Hola que tal mi gente de youtube soy Cristian Olaymir una vez más para todos ustedes bien el día de hoy les va a presentar algo interesante e importante de repente para los amantes de safari y ya que esto va a ser demasiado útil que con una extensión que vamos a ver en este momento como verán aquí en esta parte aquí tengo una extensión de safari lo cual es el translation decide by user click to enable de acuerdo perdonen mi inglés pero bueno más o menos esto es lo que va a traducir el idioma inglés a un idioma español o a tu idioma que tú prefieras de acuerdo esto se instala de la siguiente manera les voy a enseñar primero como tengo aquí el paquete de translate safari x como se dice y bien les voy a enseñar de acuerdo vamos a hacer este proceso si es que les gusta o de repente primero ustedes desean que yo les hago una demostración por ejemplo aquí estoy en la página de nike sneakers y pues como verán en la página es en inglés y todo esto ahora voy a seleccionar una zapatilla y aquí como ven está en inglés pero yo lo quiero en español verdad entonces yo simplemente o sea fácil para mí sería pues cambiar de región y todo esto pero le damos aquí a ver le vamos a dar aquí una vez más y nos dice traducido al español esto prácticamente es una extensión bastante buena la cual pues he podido descubrir ya para no estar como que usando safari en un tiempo y después google chrome en un tiempo porque yo bien les dije que utilizo google chrome más por el traductor que tienen verdad por las distintas páginas que hay como ven aquí estaba en inglés está en el mismo país ojo ya está pues en idioma español ya que está más que perfecto así que estoy muy contento con esto porque nada pues safari es algo nativo de apple y pues obviamente nos brinda una extensión buena y como van a ver aquí tenemos entre todos estos idiomas ya eso va a ser depende de ustedes por ejemplo van a poder elegir cualquier idioma ya está bien y después van a poder traducir o también van a poder desactivar para que pueda detectar pero yo lo tengo activado así que yo quiero mi idioma español y ya me lo detecta automáticamente de acuerdo aquí nos da opciones para desactivar la traducción en este sitio y todo esto pero no no hagan nada solamente hagan esto bien y como lo conseguí se preguntarán entonces bien la pregunta la respuesta está aquí tenemos a safari extensiones de safari extensiones de safari pero esto te va a mandar a la web de acuerdo estamos viendo nos manda a la web y todo esto y es aquí pues donde vamos a poder encontrar todas las extensiones que nosotros podemos tener en nuestro mac ya como esto el password el evernaut también para poder tener notificaciones y todo ello si quieres tener más detalles le puedas dar a learn more como estamos viendo también aquí todas estas de aquí son extensiones nada más está aquí también tenemos el pocket que es conocido y como por último tenemos el translate yo lo cual he instalado de acuerdo y así podemos encontrar muchísimas más extensiones buscando también tenemos one note o el clipper para cortar creo es y también pues hay cosas interesantes las cuales pues ustedes mismos pueden explorar y también de repente pues les pueda gustar mucho mucho y ya pues que les pueda facilitar también bastante de acuerdo bien entre todas estas extensiones nos está dada la misma página de apple en extensiones de safari y pues si por ejemplo quieres el translate y simplemente le haces un clic y enseguida pues te va a aparecer otra página y aquí también te presenta esto y yo lo voy a dar aquí y pues enseguida me va a aparecer otra ventana lo cual la cual tengo que descargar aquí ustedes están viendo y el translate nos sale a marcado azulito los bordes aquí está una opción download y así sucesivamente pues puedes instalar todas las extensiones que ustedes quieran y prefieran de acuerdo por ejemplo yo le daba aquí a download y pues como ven se me ha descargado una vez más lo voy a ver aquí y aquí está de acuerdo bien mi gente prácticamente eso sería todo por el día de hoy ya que pues están viendo comprobación y por ejemplo también puede ir a apple ya que por ejemplo esto está en inglés vamos a darle aquí para poder ver hacer la demostración rápidamente por ejemplo miren aquí está todo en inglés y todo esto yo no entiendo quiero en español y la verdad una que no te lo hace automático la verdad pero solamente tú tienes que dar un clic y te lo va a traducir automáticamente bien si no funciona en un clic simplemente puedes dar otro clic aquí y ya te va a empezar a traducir creo que es con doble clic hace dos veces que me está funcionando con doble clic bien y como vemos ya nos ha traducido toda la página la verdad estoy contento y muy satisfecho por esto ya que no voy a tener que abrir otra otro navegador por ejemplo como google chrome para poder utilizar este el traductor y todo esto así que esto está más que interesante y yo sé que va a haber mucha más mucho más de una persona que les va a gustar bien bien mi gente eso sería todo por el día de hoy y nada pues espero que les haya gustado y ya les enseñé el proceso de cómo poder tener las extensiones de translate para que puedan traducir en cualquier página de inglés o español o de cualquier idioma bien espero pues que te haya gustado y no te olvides dejar tu like y también no te olvides de suscribirte a este canal que pues poco a poco iré presentando muchas más novedades que les va a gustar a todos ustedes bien eso fue todo y hasta la próxima chao chao y